Te vamos a saludar y dedicar por ahí a conosco También a la gente del estado Michoacán, de Jalisco, de Durango, de Zacatecas, de Chihuahua, de San Luis Corosí, de Guerrero, de San Luis Corosí Bienvenidos todos a mi ser uno de los bosques de los cordiales Vamos a tener esta canción que se llama No se me quindó a la chaveza 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 Los de vieja vuelen por orgullo, lo que pasa es que a ti es tu canto. Hay amigos, como llano, si yo sigo queriendo el orgullo. Hay amigos, como llano, si yo sigo queriendo el orgullo. Hay amigos, como llano, si yo sigo queriendo el orgullo. Hay amigos, como llano, si yo sigo queriendo el orgullo. Hay amigos, como llano, si yo sigo queriendo el orgullo. Hay amigos, como llano, si yo sigo queriendo el orgullo. No se viene como año por orgullo Y lo que pasa es que te vienes robando Vaya Dios como el árbol Si yo vivo que viene con la lucha No se viene como el árbol No se viene como el árbol